Hola gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo con Daniela, del canal DivertiWay y Laura, del canal La Chistera de Laura. Y bueno, vamos a hacer los caramelos ácidos. Estos son unos caramelos que son muy ácidos y lo que tenemos que hacer es, quien coma más caramelos. Si me den agua, gano. Así que hay sabor de sandía, de mora, de limón, de fieles y de manzanas. Pues si están así de maquita el de limón, ¿por qué? Menos maquita el pañecito. Primero, primero vamos a tomarnos el rojo. Este es de ceriza. Espera, témelo. A la de tres. ¡Esperate! ¿Ya? Estos son unos de cinco. No sé. Son caramelos normales. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Póntalo aquí! Mmm. Sí, aquí no, nunca tanto. Vamos a tomarnos. Ninguna quiere beber agua. El azul. De mora. ¡Uff! ¿El verde? Es súper pequeño este. El otro era grande y este es pequeñito. ¿El agro? Madre mía. Yo ya se me ha quitado el sabor. Una. Dos. ¿Estamos sacando este? No, todos, ¿no? No. También no tengo el sabor. Aquí. No, ve. Una. Dos. Y tres. ¡Ah! ¡Un cuarto! Nadie quiere beber agua. Pero por la lengua. Ah, ah, ah. Es bajado. Bueno. Eh... ¿Nadie quiere beber agua? No. 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 Eh... No. Bueno, mientras, cogemos otro. ¿Nos lo sacamos? ¿Nos lo sacamos? ¿Sí? ¿Nos lo sacamos? Pero no hay otro de fresa. Pues... Da igual el que sea. Yo cojo el de limón. No, no, no. Es de para mí. Es de para mí. No, es que no hay otro de limón. ¿Lo sacamos? Sí. Pues yo el rojo y todo el verde. Da igual. Pero yo el de limón, a ver si mora. Como todos pican, pues da igual, pero... ¿Es de cuál el verde? Yo cogí el de saliría. El verde era de manzana. Después se te pasa y está súper bueno, pero al principio no vean. No lo vean. ¡Dios! ¡Que saca el líquidito! ¡Saca el líquidito! Mira, el mío tiene una forma súper rara. A ver. ¡Venga, una! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tómame mi agua! ¡No, no! ¡Ay, yo vengo! ¡No sé si me ve! ¡Venga, ahora todo! ¡Toma! ¿No lo sacamos yo? ¡No! ¡Ahora todo de golpe! ¡A ver si me ve agua! ¡Nivel extremo! ¡Hola! ¡Dios! ¿Cómo están listos? ¡Ahí! ¡Ya se me ha ido! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yo con ya el de limón, po! ¡Nivel! ¡Ya está! ¡Y el dejlegen! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¿Quién ha sido la segunda en beber? Yo. Vale, pues ha ganado Daniela. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Sus canales lo tenéis en la cajita de información. ¿Ya? Una, dos y tres. Suscribiros, darle like y besitos.